Muy buenos días a todas y todos los presentes, saludar a nuestro querido Ministro de Medio Ambiente y Agua, el hermano Alan Lisperger Rosales, saludar a nuestro querido Vice Ministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, a nuestro compañero Jaime Mamani Espíndola, a nuestra querida Diputada Nacional, la hermana Gloria Magdalena Calizaya Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, a nuestro hermano Comandante Departamental de la Policía Boliviana en el Departamento de Santa Cruz, el Coronel Erick Enrique Holguín Doynel, saludar a nuestro Director Nacional de POFOM, el Coronel Magíster Lázaro Raúl Rodríguez Chacón, saludar al General de Brigada Leo César Villazón Vargas, Comandante del Comando Estratégico Operacional Teniente Gironda, y por su intermedio saludar a todo el personal de servicio y a los conscriptos de la Fuerza de Tarea Conjunta, CEO Teniente Gironda, que nos acompañan, saludar al Teniente Coronel Saúl Espinosa Zapata, Comandante de UMOPAR Chapare, saludar también al Comandante Nacional de Componente Policial de la FTC, Teniente Coronel Carlos Andrés Salazar Sarabia, saludar al Comandante de la FTC Chapare, el Coronel Daen Walter Daniel Mariscal Sánchez, saludar al Coronel Hugo Merubia Ceballos, Comandante Nacional de la Unidad Policía Ecológica Chapare, a nuestra querida compañera Carla Tapia Barrón, directora de la DIPRECON, y por su intermedio saludar a todo el talento humano de esta prestigiosa dirección, saludar a nuestro hermano Carlos Quisbert, representante del Consejo de la Federación Campesina de Yungas de La Paz, un saludo cordial también a nuestro hermano Johnson Jiménez Cobo, director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del CERNAP, y un saludo cordial a nuestras organizaciones sociales, a nuestra gente linda del municipio de Yapacaní, que también se encuentra aquí presente, y también a nuestras amigas y amigos de la prensa. Para nosotros, el día de hoy es un día muy importante, no sólo como ministros de gobierno, no sólo por ser parte de este momento histórico para nuestro país, sino como un ciudadano boliviano más. Porque el día de hoy estamos declarando al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, como amboró libre de cultivos de hoja de coca, y por eso, para nosotros es un día muy histórico, muy importante para todo nuestro país, pero también para nuestro planeta, porque estamos declarando el Parque Nacional amboró como libre de cultivos de hoja de coca, y para que de esta manera se pueda resguardar nuestras áreas protegidas de cultivos ajenos, que puedan poner en riesgo a todo un ecosistema, y en mayor medida, toda la vida natural que habita en estas áreas protegidas. Como gobierno nacional, y por una instrucción de nuestro presidente Luis Arce Catacora, tenemos un compromiso férreo con el medio ambiente, porque sabemos perfectamente que la humanidad no puede vivir sin la naturaleza, sin nuestra madre tierra, y que somos simplemente invitadas, invitados a este planeta, y debemos cuidarlo por el bien de nuestras futuras generaciones, pero también por el futuro de nuestra madre tierra. La planificación operativa de las tareas de erradicación de cultivos de hoja de coca en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado amboró, fue realizada por el Comando Estratégico Operacional CEO Teniente Gironda, a través de la Fuerza Tarea Conjunta Chapar, en coordinación con nuestro Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas y todo su equipo, y durante este trabajo se han desplegado más de ocho campamentos ubicados en lugares estratégicos del área protegida, con un personal de más de 500, 12 efectivos, entre Fuerzas Armadas, Policía Ecológica, el componente policial y nuestros soldados. Para esta operación se realizó un trabajo técnico y operativo realizando, en primera instancia, un reconocimiento de toda el área no autorizada, y asimismo, para este fin se trabajó con imágenes satelitales de alta resolución, reconocimientos aéreos y así también terrestres. Durante los días de trabajo de erradicación de cultivos de coca, se encontraron cultivos de coca de diferentes estados fenológicos, como cultivos de coca en plena producción, cultivos de coca nueva, cultivos de hoja de coca podada, cultivos de coca en malezada, cultivos de coca combinada con otros cultivos como la piña, el maíz, plátano, y entre otros. Y lo que va durante nuestra gestión a la cabeza de nuestro presidente, Luis Arce Catacora, se han erradicado más de 919 hectáreas en el Parque Nacional Ámboro. 250 hectáreas en la gestión 2021, 3 hectáreas en la gestión 2022, 190 hectáreas en la gestión 2023, y para poder conseguir este objetivo, se han erradicado 476 hectáreas en la gestión 2024. Solo nos queda una sola hectárea para poder declarar esta zona del país, el Parque Ámboro, libre de la hoja de coca. Nosotros somos un gobierno, evidentemente, que vamos revalorizando a lo largo y a lo ancho de nuestro país y a lo largo y a lo ancho del mundo entero, la revalorización de la hoja de coca, porque conocemos sus valores tradicionales, sus valores alimenticios, sus valores ancestrales y también curativos. Pero también sabemos que la coca excedentaria genera una disminución en el precio de la hoja de coca. Y cuando el precio de la hoja de coca está bajo, quienes sufren son las familias campesinas, sufren las familias interculturales, porque si no hay coca a un buen precio, significa que no hay sustento económico para esas familias. Y si no hay sustento económico, no hay salud, no hay alimentación, no hay cultura, no hay ganancia, y no hay ese vivir bien que tanto anhelan nuestros pueblos. Por tanto, necesitamos seguir erradicando la hoja de coca en aquellos lugares donde no esté autorizada la plantación dentro de nuestro país. Y en aquellas zonas tradicionales o en aquellas zonas donde está permitida la producción de la hoja de coca, hay que ingresar con la racionalización. Cueste lo que nos cueste, porque estamos trabajando no para un sector del país, estamos trabajando para el pueblo boliviano en su conjunto. Y antes, hoy al finalizar mi intervención, vamos a proceder a erradicar la última hectárea de hoja de coca mal producida aquí en el Parc Amboró, y manifestarles que tenemos un compromiso con todo el pueblo boliviano de declarar todas las áreas protegidas, parques y reservas de nuestro país, esta gestión, la gestión 2024, libre de hoja de coca. Queremos que nuestros bosques, que nuestras áreas protegidas respiren. Y la única forma de alcanzar este objetivo es como lo hemos venido haciendo hasta este momento, trabajando de manera conjunta entre nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas policiales, nuestros compañeros de las distintas organizaciones sociales y territoriales, aquella gente que adquiere la conciencia colectiva suficiente para que nuestro trabajo de manera mancomunada sirva para que nuestros bosques vuelvan a respirar. Y hoy es un día histórico para nuestro país, porque por primera vez en la historia de nuestro país se va a declarar a este parque, denominado Amboró, libre de la hoja de coca. De esta manera, podemos certificar nacional e internacionalmente que el Parque Amboró estará libre luego de la erradicación de esta última hectárea de cultivos de hoja de coca. Y finalmente, para que sepan todas y todos que como gobierno vamos a proteger a nuestra madre tierra y que vamos a hacer todo lo posible para reforestar las áreas protegidas que fueron dañadas. No solo es un compromiso evidentemente político, es un compromiso moral de todas y cada una de las personas que se encuentran aquí presentes con nuestras futuras generaciones. Si nos permiten, por favor, vamos a hacer la entrega también a nuestro director del CERNAP de este documento que declara Alamboró, libre de cultivos de hoja de coca y ahora será trabajo del CERNAP cuidar estas áreas protegidas para que nunca más se vuelva a producir la hoja de coca en esta zona del país. Por favor, director. Y de manera conjunta con nuestro ministro del Medio Ambiente le hacemos entrega este certificado que el Alamboró está libre de hoja de coca ha sido en su gestión, en la gestión de nuestro hermano ministro gracias al trabajo de nuestras fuerzas armadas, policiales, nuestros civiles a nuestros compañeros de las distintas organizaciones sociales estamos declarando el Parque Amboró este Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, libre de cultivos de hoja de coca ¡Dale su mano, director! Con este pequeño momento estaríamos cumpliendo un momento muy trascendente para el pueblo boliviano para la comunidad internacional y sobre todo para nuestra madre tierra oficialmente nuestro Parque Amboró estará declarado libre de hoja de coca muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por su trabajo ¡Agrupación táctilada! De esta forma se está realizando la erradicación de la última hectárea de coca en el Parque Amboró para este acto ha llegado el ministro de gobierno, el viceministro de sustancias controladas y otras autoridades para poder declarar la zona del Parque Amboró libre de plantaciones de coca ha informado que son un total de 919 hectáreas que se habían erradicado en estas últimas gestiones posteriormente se ha realizado la erradicación de la última hectárea de coca aquí en la zona del Cóndor, en el municipio de Yapacanil y ahora van a realizar la plantación de plantas forestales típicas de esta zona para poder reforestar las zonas afectadas por la hoja de coca por las plantaciones de la hoja de coca lo cual es también que durante la erradicación de coca en esta zona también se ha realizado la reforestación anteriormente a esta erradicación es lo que se está viendo en imágenes en estos el ministro del gobierno, el viceministro de sustancias controladas y otras autoridades se han hecho presentes aquí en el municipio de Yapacanil para poder realizar la declaratoria de la zona del Parque Amboró libre de plantaciones de hoja de coca en estos momentos las autoridades como el ministro del gobierno están realizando la reforestación de esta zona que en primera instancia ha sido erradicada una última escala que quedaba de plantaciones de coca la cual está siendo reforestada después de haber sido erradicada son un total de 919 hectáreas ha informado el ministro del gobierno quien con esto estaría quedando la zona libre de plantaciones de coca los árboles son seres vivos que nacen y crecen para brindar beneficios ambientales que permitan el desarrollo de la seda en todas sus formas muchas preguntas ¡muchas gracias por ver! ¡¿es bien?! no puedes plantar la envía a brecha creando el hueco hay que moverte ¡¿no te va bien?! todo te va bien el amor las personas que han hecho medio vieje saludable protegido y defensivos desarrollarse de manera normal a los jóvenes y pand ride ¡Gracias! 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 El comandante del grupo de Tarea realiza un alto de seguridad para la ir a la estación y las respectivas dos de trabajo. ¡Gracias! 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 Desde hoy, el personal de soldados marineros, durante el trabajo de la dedicación que se da a la salón también se trata para poder continuar con el trabajo.